Voy a trasladarme, señores, al sofá psiquiátrico para hablar con una estrella que nos visita en el día de hoy. Viene de Puerto Rico, de Santurce, precisamente. Es Jay Cerati que está con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Bienvenido, Jay. Hace dos años, Cerati participó en Minuto de Fama. Estuvimos por aquí, tratando de dar a conocer el talento y gracias por la oportunidad. Fuiste abducido por la producción en un casting que se hizo en Puerto Rico, ¿no? Eso es correcto. Así mismo, y ahí conociste a la Bernal y dice que se dio una empatía increíble. Fue bien rico conocerla a ella. Y le espantaste un beso, ¿cierto? Sí. Sí, claro, y es cierto eso que te besó en ese casting. Sí, es cierto, es cierto. Me llevé un grato recuerdo de Puerto Rico, sí lo fue. ¡Wow! Qué linda. Muy rica visita. Qué manera más fina de decir que le gustó el beso, ¿eh? Cerati, una pregunta que te quería hacer. Estás presentando este disco que se llama Mía, que tiene un videoclip que tiene más de 200.000 vistas en YouTube. Gracias a Dios, ya en un mes y tres semanas que ha salido la producción, este, ese tema tiene ya 200.000 vistas, como ya tú acabas de decir, está en iTunes, está en todas las tiendas de discos favoritas aquí en Miami. Aquí está la portada del disco, muy urbana, con una pared atrás algo desteñida y un look muy urbano de la gran ciudad, ¿eh? Exacto. Así mismo es. Y después no se viene en iTunes, también. Se puede comprar también. Cerati, vamos a escucharte ya. Eso. Estoy loco por disfrutar ya de Mía, señores. Gracias. En la famosa pista de Minuto de Fama, Jay Cerati. Gracias. 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 Tú, simplemente tú Me enseñaste el camino cuando estaba perdido Me entregaste todo tu amor Ahora tú, sigues siendo tú La que lucha a mi lado, la que sueña conmigo Eres mi mejor canción Mía, siempre mía Tú serás para siempre esa prenda dorada La razón de mi existir Mía, solo mía Eres tú mi tesoro Eres parte de todo dentro de mi corazón Besarte es como perder la emoción